Esto es eSpring, una marca mundial líder en tecnología para tratamiento de agua residencial. Una de las características avanzadas del sistema eSpring es la llamada tecnología de encendido instantáneo, la cual asegura que el sistema comienza a destruir instantáneamente las bacterias y virus que se transportan por el agua, y que la lámpara ultravioleta se encienda únicamente cuando se la necesita, para conservar la energía y mantener el agua a la temperatura con que sale del grifo. Echemos un vistazo dentro del sistema para tratamiento de agua eSpring para ver su tecnología de encendido instantáneo en funcionamiento. Demostraremos usando esta unidad de prueba con una carcasa exterior transparente y un cartucho de eSpring en vista transversal. La luz de la lámpara UV dentro del cartucho destruye más del 99.99% de las bacterias y virus que se transportan por el agua y producen enfermedades. El sistema eSpring tiene un sensor que detecta cuando fluye el agua para que la lámpara UV se encienda únicamente cuando es necesario. En esta demostración, una bomba de aire emulará el flujo de agua. Cuando abres el grifo, la lámpara UV del sistema eSpring se ilumina al instante. La lámpara permanece encendida por unos momentos después de que se detiene el flujo de agua para ayudar a tratar el próximo vaso de agua, brindándote acceso instantáneo al agua tratada sin desperdiciar energía. El sistema de tratamiento de agua eSpring está a la vanguardia de la tecnología de agua limpia. El agua limpia, segura y con mejor sabor, está siempre al alcance de tu mano. El agua limpia, segura y con mejor sabor, está siempre al alcance de tu mano. El agua limpia, segura y con mejor sabor, está siempre al alcance de tu mano. El agua limpia, segura y con mejor sabor.